bienvenidos a este su canal paleos la historia de la vida en la tierra en esta ocasión te tenemos un top 10 sobre los pterosaurios más raros que habitaron nuestro planeta y que han sido descubiertos hasta la fecha de edición de este vídeo así que no te despegues de tu pantalla estamos por iniciar bueno lo primero que tenemos que decir antes de iniciar este top es que los pterosaurios no eran dinosaurios repito no eran dinosaurios este error es muy común y tiene su origen en que la palabra dinosaurio y pterosaurio terminan en la misma raíz saurio pero saurio fue usada como raíz etimológica tipo comodín por los naturalistas que le dieron nombre a muchas criaturas que les parecían reptilianas incluso hay algunas que ni se lo merecían como el pobre vacilosaurus que no era ni siquiera un reptil sino un cetáceo primitivo desde la descripción de los dinosaurios por si richard owen en 1841 se tenía bien claro que los pterosaurios no eran dinosaurios sino otro grupo de reptiles tan distinto como las lagartijas de los dinosaurios eso sí los pterosaurios eran primos cercanos de los dinosaurios y juntos formaban un grupo llamado ornitodil habiendo dejado en claro eso empecemos número 10 el pterosaurio de juguete a primeras luces parecería que estamos viendo un pteranodón mal hecho como si hubiera salido de una película de la era de hielo pero no lo que vemos en pantalla es 100% real no fake ludodactilus y vicky fue un pterosaurio de unos 4 metros de envergadura con cresta ósea similar a la de teranodón pero que poseía un hocico con dientes afilados el nombre del género viene del griego dáctilo que significa dedo pero que se suele emplear como sufijo común para géneros de pterosaurios por aquello del cuarto dedo largo que es el que sostiene el ala y del latín ludus que significa jugar y no es que ludodactilus tuviera un dedito juguetón el nombre hace alusión a que este pterosaurio parece uno de miles de juguetes mal hechos de teranodón al que le ponen dientes el nombre de la especie es en honor al artista john cibic un talentoso ilustrador que ha retratado pterosaurios desde los 80 y cuyo trabajo más amplio sobre pterosaurios está en este libro la enciclopedia ilustrada de los pterosaurios escrita por el doctor peter o peter wenhofer ludodactilus proviene de la chapada dohararipe en ceará brasil y data del cretácico temprano específicamente del aptiano que va de hace 125 a 113 millones de años el grupo de pterosaurios al que pertenecía ludodactilus era miembro de otro grupo conocido como ornitoqueiromorfa donde está situado este gigante de los cielos y específicamente pertenecía al grupo de los añangüera cabe destacar dos cosas curiosas del ludodactilus uno se desconoce qué tan grande era su cresta dado que el ejemplar con el que se describió la especie fue dañado permanentemente por traficantes de fósiles justo en esta área dos sus descriptores encontraron una hoja atorada entre las mandíbulas del holotipo y suponen que este individuo murió al ser incapaz de quitarse la hoja misma que en vez de perforar el suelo de la boca se alojaba en un saco gular hipotético como el de los pelícanos pero esto es sujeto de especulación e interpretación número 9 el pterosaurio frankenstein de forma tradicional podemos dividir a los pterosaurios en dos grandes grupos el de colas largas y el de colas cortas el primer grupo se solía llamar ranforrencoidea mientras que el segundo se llama pterodactiloidea a grandes rasgos estos grupos se distinguen en que los pterodactiloides poseían una cola muy reducida un pie con un dedo quinto reducido un esternón pequeño carecían de gastralia es decir de costillas en la panza que unían el pecho con la cadera la mano era más larga el número de vértebras cervicales era menor estas eran más largas en forma de tubo carecían de costillas y se insertaban por debajo de la cabeza en vez de por detrás y finalmente las fosas nasales estaban fusionadas con la abertura anteorbitaria y formaban una única abertura conocida como abertura naso anteorbital y todo esto es relevante porque en 2010 se describió una especie que puso fin a la idea de que existían dos grupos de pterosaurios pues su estudio acabó por enterrar a los ranforrincoides que desde 2003 se sospechaba que no eran un grupo natural es decir que todos tuvieran un único ancestro común inmediato y no contuvieran a otros grupos esta especie fue Darwinopterus modularis de apenas 90 centímetros de envergadura tenía una abertura naso anteorbital en vez de dos fosas nasales separadas de la fenestra anteorbitaria pero tenía la inserción de la cabeza por detrás poseía una mano larga pero tenía un dedo quinto del pie largo sus vértebras cervicales eran largas y carecían de costillas pero tenía una cola larga es decir mostraba características mezcladas de ambos grupos de pterosaurios en lo que se denomina mosaico o módulos corporales de ahí el nombre de la especie modularis esto demostraba que los ranforrincoides no eran un grupo natural y que habían dado origen a los pterodactiloides y no sólo eso sino que lo que los caracterizaba no había aparecido de golpe sino que fue modificándose módulo a módulo Darwinopterus lleva su nombre en honor a Charles Darwin debido a que el año en el que se publicó la especie fue el 200 aniversario de su natalicio el de Darwin no el del pterosaurio y se cumplían 150 años de la publicación de su obra seminal el origen de las especies por lo que este animal volador lleva por nombre a la de Darwin modular Darwinopterus vivió durante el jurásico medio en lo que hoy es Linglong Tazen en la provincia de Liaoning China hace unos 167 millones de años número 8 el pterosaurio dientón gigante y hablando de ranforrincoides este pobre grupo quedó despedazado pero la familia que le dio el nombre la ranforrínquide quedó intacta a este grupo de pterosaurios coludos y de dientes que apuntaban hacia el frente del hocico es a la que pertenece el siguiente pterosaurio en la lista Arpactognathus gintri Arpactognathus vivió durante el jurásico tardío en la famosa formación Morrison del oeste de Estados Unidos donde se conocen dinosaurios famosos como el halosaurus, ceratosaurus, camarasaurus, diplodocus, apatosaurus y otros. Lo curioso del asunto es que los ranforrínquidos eran en su mayoría criaturas con envergaduras de menos de un metro con rarezas como Dimorphodomacronix que alcanzaba hasta 1.4 metros de envergadura y ranforrincus moensteri de hasta un metro con 81 centímetros. Pero Arpactognathus gentri se salía completamente de la media y sobrepasaba con creces a los ranforrincoides más grandes con sus 2.5 metros de envergadura como mínimo. Además este es de los pocos ranforrincoides conocidos con cresta en la cabeza confirmada por la presencia de tejido óseo en la punta del hocico que se correlaciona con esta estructura. Número 7. El pterosaurio con cresta en L. Y hablando de crestas, los siguientes puestos los ocupan pterosaurios crestados, precisamente por la rareza de sus crestas. Uno de ellos es el buen Nictosaurus gracilis de un metro con 90 de envergadura y que tenía una enorme proyección ósea que rápidamente se bifurcaba a casi 90 grados, rematando en dos puntas, una casi vertical y otra casi horizontal, formando una letra L. Nictosaurus gracilis vivió durante el Cretácico tardío, hace unos 85 millones de años, en lo que en su momento fue el gran mar bicontinental que dividía América del Norte en dos y que hoy es Kansas. Este reptil volador se conoce desde 1876 y fue descrito por el famoso paleontólogo Othniel Charles Marsh, originalmente como Teranodon gracilis. Y este, entre comillas, error, es debido a que Nictosaurus era un pariente cercano del famoso Teranodon. Este nombre proviene del griego nict, que significa noche. Ahora, ¿por qué Marsh lo nombró reptil de la noche? Ah, pues fue porque vio paralelismos entre la estructura del ala membranosa de estos reptiles y la de los, mayoritariamente, nocturnos murciélagos. Algo curioso es que Marsh, paranoico como era, por culpa de su guerra con Coop, creyó que Nictosaurus ya había sido acuñado por alguien más y cambió el nombre a Nictodactylus, dedo de la noche, en 1881. Pero nadie había usado el nombre Nictosaurus, por lo que el Nictodactylus fue invalidado. Por años se ha debatido sobre si Nictosaurus tenía una vela de piel entre las puntas de su cresta bifurcada. Por un lado, hay estudios que sugieren que no poseía tal vela, dado que la textura ósea de los dos únicos ejemplares crestados conocidos no posee indicios de haber sujetado vela alguna. Por otro lado, hay estudios de aerodinámica con y sin la vela y muestran que haberla tenido no impediría que el Terosaurio volara eficientemente. Actualmente, el consenso parece inclinarse por una cresta desnuda, más similar en su función a las astas de un venado que a la cola de un pavo real. Pero más raro que su cresta es el hecho que Nictosaurus es el único Terosaurio conocido en haber perdido los dedos de las manos, excepto por el del vuelo, claro. Sigamos con las crestas. En este puesto tenemos a otro Terosaurio con una enorme e inusual cresta. Se trata de Tupantactylus imperator, de unos 5 metros de envergadura y que era miembro de la familia Tapejaribe, un grupo caracterizado por sus velas cefálicas. Su nombre significa emperador dedo de Tupí. Tupí es el dios del trueno, nada rubio y mucho menos gordo del pueblo indígena Tupí, originario de Brasil, que es donde se descubrió a este Terosaurio, específicamente en las cercanías de Nova Olinda, en el estado de Seara. Tupantactylus imperator vivió durante el Cretácico temprano, entre hace 113 y 115 millones de años. Fue descrito originalmente como Tapejara imperator en 1997. Ah, aún recuerdo encontrarme imágenes de este Terosaurio con este nombre por esas fechas. Y todas ellas compartían un común denominador. La cresta se la ponían con una gran vela de piel. Si miramos el cráneo, la forma de la parte ósea es vagamente similar a la de Nictosaurus, con huesos en forma de L, pero en vez de bifurcarse desde atrás de la cabeza, la parte vertical de la cresta surgía desde el premaxilar al frente del cráneo, mientras que la parte horizontal surgía de la porción trasera de la cabeza. Y entre esas extensiones óseas se situaba una vela de piel, revelada por la textura ósea de las crestas mismas y por viazos de ejemplares con piel de la cresta preservada e incluso parte de la cobertura de queratina del pico, la rampoteca. Gracias a estos ejemplares sabemos que la vela estaba hecha de unas fibras probablemente queratinosas que se extendían en forma de C hacia la parte trasera de la misma. Debido a esta configuración, los paleontólogos sospechan que la forma de la cresta no era esta, que se solía emplear como reconstrucción del ejemplar descrito en 1997, sino que, más bien, la forma era más similar a esta otra, revelada por un estudio publicado en 2011. Al día de hoy, Tupandactilus es el pterosaurio con la cresta de piel más grande conocida en relación al tamaño del animal. 5. El pterosaurio cabeza de dorito. ¿Qué pasaría si un pterosaurio emparentado a Tupandactilus y su linaje no desarrollara una cresta de piel y en su lugar crecieran desproporcionadamente la parte ósea del premaxilar y la parte posterior de la cabeza que en Tupandactilus oportan la vela de piel? Bueno, pues obtenemos a Talasodromeus seti, un pterosaurio de unos 5 metros de envergadura y que básicamente lucía como si tuviera un dorito por cabeza. El nombre de este animal deriva del griego talasa, que significa mar, más dromos, que significa corredor, por lo que el nombre del género significa corredor del océano, pero no porque anduviera trotando en alta mar, sino que se emplea esta etimología para indicar que recorría los océanos, volando, desde luego, aunque los autores de su descripción original creían que se comportaba como los actuales rayadores, raspando el agua para capturar peces. Y el epíteto específico hace honor al dios egipcio Set, a pesar de que no se descubrió en Egipto, sino en Santana do Cariri, en el estado de Ceará, Brasil, al suroeste de donde fue descubierto Tupandactilus imperator. El estado de conservación del cráneo holotipo de la especie dio pie a reconstrucciones con un margen dorsal de la cresta irregular, y rematado en una especie de UV en la parte final. Sin embargo, observando detenidamente el cráneo, se aprecia que todas esas irregularidades son producto de fracturas en el fósil, por lo que el cráneo debió lucir más bien así. Y la cresta de este animal muestra abundantes vasos sanguíneos, por lo que se interpreta que encima de la cresta ósea existió una cobertura queratinosa, similar a la ranfoteca, el picocorneo de las aves. Antes de que se describiera este pterosaurio en 2002, el puesto de la cresta ósea más grande en relación a la cabeza lo tenía el pobre Tupuxuara, descrito en 1988, y que tenía una configuración similar a Talasodromeus, de quien era un pariente cercano y que vivió durante el mismo lapso y en el mismo lugar. Talasodromeus vivió entre hace 109 y 112.5 millones de años, lo que corresponde al límite entre el Cretácico temprano y el Cretácico tardío. Número 4. El pterosaurio flamenco. En este puesto dejaremos de hablar de crestas y nos centraremos en un aspecto súper interesante, la morfología dental. Ok, ok, a mí me gusta eso. Pero ya en serio, este pterosaurio rompe las normas dentales, ya que no solo es el pterosaurio, sino el animal terrestre con más dientes en uso al mismo tiempo. Se trata de Pterodaustro guinazui, un pterosaurio de 1 metro con 35 centímetros de envergadura que vivió al final del Cretácico temprano, específicamente durante el albiano tardío, entre hace 100.5 y 101 millones de años. Sus restos fósiles fueron descubiertos en el perímetro del Parque Nacional Sierra de las Quijadas, en la provincia de San Luis, Argentina. Pterodaustro tenía dos tipos de dientes, en la porción superior del hocico tenía cientos de dientes pequeñitos en forma de espátula, con raíces pequeñas y puntiagudas, que no se situaban en alvéolos. Y no solo eso, sino que, además, tampoco se anclaban en un canal dentífero, como en los icteosaurios, o a un costado del hueso portador de dientes, como en las lagartijas. Los dientes superiores de Pterodaustro colgaban de un tejido que se descompuso rápidamente y estaban sostenidos por ligamentos individuales, que se osificaban y producían hasta 4 huesecillos individuales para proporcionar mayor rigidez. Esta configuración no solo no existe en otros pterosaurios, sino que tampoco existe en algún otro vertebrado conocido, vivo o extinto. Pero la cosa no acaba ahí. Quizá los dientes más raros sean los inferiores, pues estos eran largos y eran más similares a las cerdas de un cepillo que a dientes. Estos estaban apilados unos contra otros en un canal dental que hacia la punta del hocico poseía los rastros de los alvéolos individuales que alguna vez tuvo el ancestro de este pterosaurio. Y a pesar de su aspecto, los dientes inferiores poseían esmalte y un centro de dentina, como nuestros dientes, lo que los hacía rígidos a pesar de su apariencia fina. Ahora, si consideramos que por cada milímetro existen 3 de estos extraños dientes, su mandíbula contenía aproximadamente 1.356 dientes. Por otra parte, los dientes superiores se contaban en al menos unos 600, con lo que el número total de dientes de pterodaustro rondaba los 2.000 dientes. Los paleontólogos piensan que esta morfología tan extraña era una adaptación para un tipo de dieta especial, la alimentación por filtración, ya que las únicas criaturas que presentan estructuras análogas a los dientes de pterodaustro, como las ballenas y los flamencos, se alimentan de esta forma. Sin embargo, las ballenas llevan a cabo esta alimentación bajo el agua, con unas láminas córneas llamadas barbas, y no son buenos análogos. Mientras que los flamencos recurren a un pico torcido, que en su porción superior posee una estructura derivada del mismo pico llamada lamela o lámina, que, en conjunto con su lengua con proyecciones filamentosas, se encargan de tamizar el agua para alimentarse de pequeños crustáceos y otros organismos que habitan en el agua. Y precisamente este es el modo de vida inferido para pterodaustro, el pterosaurio filtrador más extremo conocido. Número 3. El boca chueca. Por lo general, los pterosaurios poseen hocicos bastante rectilíneos, con algunas excepciones, donde el pico se curva ligeramente hacia arriba o ligeramente hacia abajo. Pero existe un pterosaurio que rompe esta convención morfológica y posee el pico curvado en ambas direcciones. Se trata de Sinorranfus suevicus, un pterosaurio mediano de 1 metro y 35 centímetros de envergadura que vivió durante el curácico tardío, hace aproximadamente 152 millones de años, en lo que hoy es Francia y Alemania, zonas que durante esta época eran la península occidental de Europa. Durante mucho tiempo se asumió que este pterosaurio tenía un hocico largo y similar al de Germano dactilus, su pariente, principalmente porque el ejemplar con el que se describió la especie en 1855 tenía un cráneo con un hocico recto, o eso parecía debido a unas restauraciones que le rompieron la parte anterior del rostro. Sin embargo, un ejemplar mejor conservado, conocido como el Pelícano de Painten, un municipio en Alemania, mostró que el hocico no era para nada de esa forma. Resulta que Sinorranfus tenía la parte superior del hocico curvada hacia arriba, mientras que la mandíbula se curvaba hacia abajo y posteriormente, hacia la punta, poseía una pronunciada subida. Pero ahí no acaba la historia. Resulta que el Pelícano de Painten tiene tejidos blandos conservados que nos permiten saber que poseía una cresta carnosa encima de la cabeza, que probablemente se extendía hasta la parte posterior de la misma, como en sus parientes cercanos. La forma de su extraña boca parece no encajar y deja los costados de la punta del hocico abiertos de forma permanente. Eso sugería que el Pelícano de Painten presentaba alguna deformidad, pero no. Los tejidos blandos se presentan también en esta parte que quedaría abierta y sugieren que existía un tejido que la cubría, probablemente derivado del mismo pico corneo o derivado de tejido como una extensión de piel. Como fuera, este es uno de los pterosaurios con la boca más curiosa de todas. Número 2. Ranas voladoras. Y hablando de formas extrañas del hocico, como dije, la mayoría de los pterosaurios tenían hocicos largos y rectos. Pero hay un grupo de pterosaurios arborícolas y comedores de insectos que se sale completamente de esta forma base. Se trata de toda la familia Anurognatide. Estos pterosaurios vivieron del Jurásico Medio al Cretácico Temprano, o de entre hace 164 a 122 millones de años, principalmente en el Viejo Mundo, aunque existe uno en América del Norte, Mesadactilius. Eran de tamaño pequeño, de entre 40 centímetros de envergadura con dendrorrincoides y hasta 90 centímetros con geolopterus. El nombre de esta familia deriva del nombre científico Anura, que engloba a todas las ranas, sapos y sus parientes cercanos sin cola. Además del griego Gnatos, que significa mandíbula. Y es porque la mandíbula y en sí toda la cara de estos pterosaurios es similar a la de las ranas, con la salvedad de una forma más alta y con dientes más temibles. Estos animales estaban especializados para la cacería de insectos y por el gran tamaño de sus ojos probablemente llevarán a cabo esta acción durante la noche. Lo que hace que estos sean los pterosaurios más similares a los murciélagos. Y algunos, como Vesperopterilus, poseían adaptaciones para la vida en los bosques, su hábitat preferido, pues este pterosaurio es el único conocido capaz de percharse. Contrario a lo que sugieren las viejas reconstrucciones de pterosaurios, solo Vesperopterilus, con su primer dedo del pie revertido, era capaz de asirse de las ramas de los árboles, cual si fuera un pájaro. Y finalmente... Número 1. El pterosaurio pescuezo. Si bien los primeros pterosaurios poseían cuellos cortos, su adaptación a nuevos estilos de vida les confirió cuellos largos. Esta tendencia se ve exagerada en una de las últimas familias de pterosaurios que existieron, los Asdarki. Unas criaturas que al parecer se la pasaban un buen rato en tierra. Su morfología les ha dado el mote de los pterosaurios jirafa de la época. Y resulta curioso que el último pterosaurio de nuestra lista no sea un miembro de esta familia, aunque su morfología sea casi idéntica, producto de la convergencia evolutiva. Se trata de Moganocterus suyana, un pterosaurio de unos 5 a 6 metros de envergadura que fue descubierto en la villa de Xiaosan Yasi, en la provincia de Liaoning, China, y vivió durante el Cretácico temprano, hace aproximadamente 125 millones de años, mucho antes de que siquiera aparecieran los Asdarkidos. Moganopterus era miembro de la familia Boreopteride, incluida en el clado de los Añangueira, y relacionada más o menos cerca con la familia de Ornitoqueirus. Moganopterus se conoce a partir de un cráneo casi completo y una serie de 4 vértebras cervicales, lo que comprende más o menos la mitad del cuello. El cráneo medía más de 95 centímetros de largo, estando incompleto hacia la región trasera, donde existía una cresta ósea. Al frente del cráneo, el hocico portaba una serie de dientes simples, y resulta que este es el pterosaurio dentado con el cráneo más grande registrado. Gracias al largo de sus vértebras se ha podido inferir cómo era el resto del cuello, y resultan en una verdadera anomalía cervical. Entonces, si sumamos, tenemos un pterosaurio crestado con dientes, del cretácico temprano, con morfología similar a un Asdarkido pero que no estaba relacionado con estos, y para rematar, tendría el cuello más largo de cualquier pterosaurio conocido, y es por eso que Moganopterus es nuestro pterosaurio número 1 en este top 10 de pterosaurios raros. Bien, eso ha sido todo en esta ocasión, esperamos que este top te haya gustado, si es así no olvides dejarnos tu paleolike, suscríbete al canal si aún no lo haces, y no olvides activar la campana de notificación para enterarte de nuestros nuevos videos. Esto fue Paleos, la historia de unos pterosaurios raros en la tierra. Gracias.